Mira mi Robert, para que te acuerdes de tu Toyota, hijo Estamos arrancando unos pinitos Cuatro, cinco Te das vueltas por otro lado Te das vueltas por otro lado Te das una pinche karateka Sale, sale Sandwich, ya has hizo la machaca Se quedo con mucho comida en la mañana Pancha Pantera, hijo Se le unen que a carrero Madre mía Mueve la troca hijo Ese Pancho Pantera Si se ve bien, si se ve bien ok la charriflera Muy bien Muy bien Por qué lado Tengo que abrirle, para que se desviese con el troco Mueve la troca Mira mi Robert, hijo Voy 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 Lejo ponme una... Los efectivos, hijo, hay que grabar Los efectivos Mira Robert, tío Puros efectivos Puros efectivos, hijo Puros Starbucks, Robert Esta es la buena Cheyenne del Pedro Cajino No 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 No